Pues el coronavirus también está teniendo consecuencias en el plano económico. Volkswagen Navarra va a iniciar negociaciones para solicitar un expediente de regulación temporal de empleo de carácter preventivo ante los posibles problemas que puedan surgir en los próximos días tras la extensión de la enfermedad. De momento, la filial Navarra trabaja con total normalidad, pero preocupa la situación de algunos prevedores italianos.